¿Cómo ven el futuro de la biblioteca? Bueno, nosotros tenemos ahora la felicidad de iniciar una nueva etapa. Todavía hay mucha incertidumbre porque tenemos que buscar un nuevo inquilino. El mercado no está fácil, el mercado inmobiliario. Y no sabemos cómo se va a presentar el futuro, pero indudablemente va a ser mejor que la etapa que estamos terminando. Porque por el incumplimiento del educatario Ribeiro, nosotros tuvimos que agotar todos los ahorros que la biblioteca tenía para poder pagar los sueldos y gastos de funcionamiento de la biblioteca. Y últimamente solo pudimos seguir funcionando y al día con los sueldos por el aporte que nos hizo el gobierno provincial y también la CONAVIP y la Iyacineta que nos dieron algunos fondos. Pero sobre todo por el aporte del gobierno provincial y de la gente. Nosotros tenemos que agradecer muchísimo a los socios que no dejaron de acercarse. Cada vez tenemos más socios. En plena crisis la gente se acerca y colabora y da su aporte económico y su buena onda y el aliento. Así que el agradecimiento para toda la comunidad, inclusive para el campo cultural, la gente que ha organizado funciones en beneficio de la biblioteca o que nos ha acompañado todo el tiempo. Durante las sentadas se organizaban el personal. De alguna manera siempre estuvieron presentes. Y también los periodistas. Sí, yo creo que de todo mal trago se rescata algo bueno siempre. Y en este caso, de este mal momento que vivieron, que todavía siguen viviendo, se rescata esta solidaridad, la unión que hay también y este rescate de la biblioteca popular que está viva. Claro, ningún momento dejó de funcionar, ni siquiera durante la pandemia, porque de alguna manera se atendió a la gente, se hacían préstamos a domicilio y se hicieron también funciones a través de la red, funciones de música y canto con la gente que colaboraba con nosotros. Así que de alguna manera siempre estuvimos activos como centro cultural posadeño. Eso es bueno. Te pregunto cómo cerraron. A ver, le entregan la llave desde Ribeiro, pero ¿pagaron todo o mantienen una deuda importante? No. Nosotros tuvimos que hacer un acuerdo para no continuar con el litigio, para poder cerrar la parte judicial, que no es demasiado beneficiosa para nosotros, porque tenemos que aceptar que nos entreguen la llave con el local en condiciones y con algunas instalaciones que ellos consideran que pueden cubrir parte de la deuda. No es la mejor situación. Pero nosotros no podemos seguir litigando, necesitamos terminar con esto y empezar una nueva etapa. Porque además significaría seguir litigando en Buenos Aires, donde nosotros allá no tenemos representantes y ellos funcionan con su sede central allá. Entonces este acuerdo se logró felizmente y bueno, ahora estamos ya tratando de empezar a trabajar de otro modo. ¿Qué le dejaron como parte de pago, digamos? Sí, nos dejaron el local bastante bien presentado, con algunos aires acondicionados muy grandes puestos en las paredes, las luces, lo que estaba más o menos instalado y que a ellos les resultaba muy difícil retirar. ¿Ustedes tasaron esto ya o no? Todavía no. ¿Cómo? Si tasaron esto, ¿cuánto es el valor para saber cuánto vale lo que dejaron? Sí, nos han dado un valor aproximado, pero la verdad es que nosotros tuvimos que acordar. El acta está todavía en la parte de formalización, pero ya nos entregaron la llave, así que, bueno, nosotros ya estamos cerrando la etapa. Y ahora tenemos el cartel grande de alquila, seguramente, y esperando cuanto antes. Sí, estamos empezando a tratar con las inmobiliarias posadeñas para que nos busquen un locatario confiable, que no tenga las mismas características, aunque ¿quién se iba a imaginar que iba a pasar esto con Ribeiro? Obviamente. Nosotros alquilamos a fines del 17, aunque ya en el 18 empezó a tener problemas. Sí, la crisis. O a fines del 16, no me acuerdo muy bien, perdónenme que corra un poco las fechas. Fueron cinco años del contrato, vencía en enero del 22. Y ahora, ¿hay gente o hay empresas que consultaron por el alquilar? Sí, sí, hay gente interesada, pero todavía no podemos decir nada, porque recién hoy nos dieron la llave, y las inmobiliarias todavía no han visto el local. Ah, va al mejor postor, al mejor, al más confiable. Exacto, al que nos haga una mejor oferta y más conveniente para la institución. ¿Quedaron ustedes? Nuestro sueño, nuestro sueño es poder reactivar a ese local como continuidad del Cine Sarmiento, como un centro cultural. Pero bueno, creo que todavía hay que seguir cinchando a través del inquilino y de la locación para poder algún día concretar ese sueño. Un lugar cultural, mirá qué buena idea. Sería ideal. Bueno, hubieron algunas propuestas durante la etapa de elecciones que circularon en la comunidad, pero terminada la elección no se habló más del tema. Mirá, creo que siempre pasa lo mismo, las propuestas de elecciones las lleva el viento, así que... Sí, vamos a tratar de que no sea tan así, pero igual implicaría tener un periodo intermedio de transición hasta que se pueda lograr eso. Bien. La verdad que es nuestro sueño. Sí, sí, obviamente. ¿Ustedes quedaron con mucha deuda o quedaron en cero? Decía, gastaron sus... No, no, nosotros gastamos todos los ahorros y tenemos una deuda. Y tenemos la promesa del Estado provincial que nos va a ayudar a cubrir esa deuda. Bueno, mientras tanto van a seguir, digamos, de esta forma igual, sin tener este ingreso hasta que sea alquilado. Sí, vamos a seguir dependiendo de la buena voluntad de los socios y de los aportes que podamos recibir para pagar la deuda. Bueno, un paso se ha dado, brindemos en forma virtual para que siga adelante la biblioteca. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones por la lucha también, porque sé que vos, la presidenta, Majo, y toda la gente que estaba... Caro Sosueta, ¿cuántas veces estuvo cantando en frente también? Pero gracias a Caro Sosueta que nos acompañó tanto tiempo los miércoles. Sí, 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 mucha gente. Y la buena voluntad de gente como José Lo Schwab, que también tenía tantas buenas intenciones, aunque justo se enfermó, pobre. Bueno, lo esperamos con la gente. Tengo una ansiedad para poder conversar con él. No quiero nombrar más, porque me iba a olvidar de gente después de la local. Seguro que sí, porque hemos recibido el apoyo, por ejemplo, de la gente de los teatreros, de los murgueros, de la gente de los músicos. No, ¿cómo sería este local? Él, que ahora no me acuerdo, que nos hizo un trabajo de varias funciones. El teatro reciclado, ¿cómo es el nombre? Sí, sí, sí. Espacio reciclado. Espacio reciclado, exactamente. Espacio reciclado. Carolina Gularte y toda la gente. Exacto, bueno. Sí, nos han ayudado muchísimo. A todos. Custó un poco encontrar en la memoria los nombres, pero finalmente aparecieron. Silvia, muchas gracias. Y que tenga próximamente, que sea rápido el alquiler, a gente segura, obviamente. Nos vemos. Sí, nos hablaron de hacer un seguro de caución antes de alquilar. Vamos a ver cómo se hace eso. Estamos aprendiendo. Que tenga buenas tardes. Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego. Creo que es la buena noticia del día. Finalmente se cierra un capítulo de esta historia, pero no se cierra todo porque la biblioteca va a continuar, obviamente, va a seguir viva. La historia de Posadas en este lugar es parte de lo que es Posadas. Posadas y la noticia buena hoy que conocimos a la tarde es que recuperó su local céntrico. Recordemos que la alquilaban a esta empresa, Minicotas Ribeiro, que estaba ubicada al lado. Hace mucho tiempo vienen en protesta. Ya estaban con las presiones bajas, pero todavía faltaba entregar la llave. Finalmente, en un acuerdo, se hizo la entrega de las llaves. Quedan los encargados de la biblioteca con esta posibilidad de alquilarla. No va a ser urgente, pero sí, ya próximamente van a tener este ingreso como para decir, volvemos a la normalidad con las cuentas.